Vamos a conversar con nuestro primer invitado de la noche, abogado, padre de una hija que a todas luces, por sus dichos, por sus acciones, puede resultar polémica, y de un hijo también, que de a poco también se está haciendo muy conocido en los medios a propósito de declaraciones. Vamos a aclarar muchos temas esta noche en la presencia del abogado, el señor Hernán Calderón, que nos acompaña acá en Mentiras Verdaderas. Gusto de tenerlo acá, Hernán. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, bienvenido al programa. Muchas gracias. A ver, hay como hartos temas que han ido quedando ahí en el tintero durante todo este tiempo, y de eso justamente creo que nos empecemos a hacer cargo. Primero, ¿cómo está Hernán Calderón, el abogado y el padre? ¿Está bien? ¿Está pasando por un buen momento? Tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. ¿Qué significa tranquilo? Tranquilo significa que tú estás contento, que tienes una vida con cosas muy positivas, de punto de vista personal, tengo tres hijos maravillosos, tengo a mi madre viva, que es una fortuna que no todos tenemos, y menos a mi edad. Tenemos además un desempeño y un desarrollo profesional interesante, por qué no decirlo, económicamente también bastante afiatado. Así que los pequeños problemas son vicisitudes de la vida, no más. Todas estas cosas, estas temáticas que surgen, que están ahí como en órbitas satelitales en torno al abogado, ¿lo afectan en su desempeño profesional, Hernán? Mira, yo me desarrollo y me he especializado en un área que es familia, donde el vínculo que tengo con mis clientes es muy personal. Entonces el grado de conocimiento no permite que se vea afectado por situaciones de comentarios del mundo del espectáculo o cosas de esa naturaleza. Hay un conocimiento más cercano, más íntimo, entonces, sin perjuicio, claro, siempre hay algún cliente por ahí que dice, no, no vaya, se programa. Claro. Claro, pero bueno, aquí estamos. Porque para ustedes los abogados, yo lo he conversado con otros abogados que también andan en un programa de televisión. Aldo Duque, por ejemplo, que es un gran abogado, que viene acá al programa cada cierto tiempo, está a este riesgo de que lo farandulicen, que farandulicen su imagen. Y eso lamentablemente tiene un costo, por eso se lo planteaba. Mira, pero el caso de Aldo es un poco distinto. Yo lo conozco mucho, nos ha tocado ser contraparte. Aldo Duque, efectivamente, un muy buen abogado. Aldo en el pasado fue fiscal bajo el antiguo sistema. Pero él yo creo que fundamentalmente se desarrolla en el área, si bien es cierto que hace algunas apariciones en civil, pero yo diría que es básicamente penalista. Y no creo que le afecte mucho la aparición en los medios de comunicación en el área de Benal, digamos. Ok, metámonos entonces al área chica. Mira, el primer tema, y tengo aquí anotado algunos de los temas que han sido noticias, y que de una u otra manera también ustedes los han ido abordando a través de la prensa, tiene que ver con la denuncia que hizo Raquel Argandoña de violencia por parte de Pablo hacia aquel. Pero antes de entrar en el detalle de su punto de vista, lo invito a que veamos junto una nota, junto a toda la gente que nos está viendo. Esta es la nota de contexto de esta noche en Mentiras Verdaderas. Considerada como la historia sin fin, así se podría clasificar la relación de amor y desamor entre el abogado Hernán Calderón y la conductora de televisión Raquel Argandoña. Fruto del amor, tuvieron dos hijos, Hernán y Raquel. Lejos de esos años, la historia ha cambiado bastante, y entre Calderón y Argandoña han pasado bastantes polémicas bajo el puente. Una relación que los mantendrá separados, pero a la vez unidos. Pues quieran o no quieran, serán parte de conflictos mediáticos en los que demuestran sus fuertes caracteres. Uno contra el otro. ¿Qué existe hoy en el lugar donde antes y durante 16 años existió amor? Si bien siempre se ha manejado la hipótesis de que Calderón y Argandoña se habrían separado por responsabilidad de un tercero, Lolo Peña. A años de registrados los hechos, el mismo abogado aseguró que esto no fue efectivo. Quiero decirles que no tengo ningún duelo con Raquel, y ella sabe bien por qué no tengo ningún duelo. Cuidado, no le carguen la mano a Raquel Argandoña de infiel. A lo mejor, el infiel había sido antes yo. Los grandes episodios conflictivos en la vida Calderón y Argandoña se remontan hace mucho tiempo. Denuncia por agresiones. El 29 de abril del 2003, la ex Miss Chile concurrió a la 17 Comisaría de Carabineros a estampar una constancia de violencia psicológica en contra de Calderón, quien a su vez hizo lo mismo. Así, ambos quedaron citados a comparendo. Este fuego cruzado dejaba en evidencia el quiebre de la relación. El divorcio. Se separaron cuando Raquelita tenía 12 años y Hernancito 6. La relación supuestamente se habría terminado tras una infidelidad de Raquel, según se especuló entonces. La situación terminó con la expareja discutiendo en tribunales para conseguir el divorcio. Todo esto sin estar exento de polémicas y de exposición en la prensa. Guerra en los medios. El 9 de mayo de 2003, lograron un avenimiento, que contemplaba que el abogado dejara el departamento de Santiago y que los hijos de la pareja quedarían bajo la tuición de Argandoña. Las aguas estaban tranquilas hasta que el abogado respondió a las declaraciones de su ex mujer en junio, en DPAPA. Dijo en su momento que Raquel Argandoña es un fraude, una manipuladora que miente descaradamente. Acto seguido, la alcaldesa destituyó a Calderón como asesor jurídico de la municipalidad de Pelarco. Los hijos. Pelea por la tuición de los hijos. En octubre del 2003, Hernán Calderón consiguió la tuición de sus hijos. Cuando se supo la decisión del tribunal, Calderón dijo que los niños estaban viviendo hace un mes con él. Desde que Raquel y Hernán deciden separarse definitivamente, han recibido un verdadero huracán de situaciones polémicas y escandalosas de proporciones. Hernán, un compuesto abogado miembro de RN, pasó desde que cruzó su mirada con la conductora a ser parte de la farándula chilena. Y es que quiera o no quiera, está en boga por cualquier motivo relacionado a su expareja, su hija Kel, el pololo de esta, Pablo Chilin. Las declaraciones de su hijo Hernán en Twitter o en la entrevista donde aseguró que preferiría a una mamá más piolita. Situaciones en las que el profesional ha tenido que dar la cara e intentar salir adelante. En un principio, Raquelita decidió quedarse con su padre y Hernancito con su madre. Hoy las historias se dieron vuelta, pues Kel hasta protagoniza un docu-reality con su progenitora y el menor del clan dispara a través de Twitter contra su propia madre. Raquel Argandoña, a su vez, ha criticado fuertemente a Hernán a través de los medios. Dentro de los hechos que se ha visto involucrado, Calderón ha tenido que salir al paso de situaciones como cuando Pablo Chilin fue acusado de haber golpeado a su hija a la salida de una discoteca en Vitacura. Recordemos que la relación con su yerno no era de las mejores, pues anteriormente el mismo lo trató de un caballo blanco con manchas negras. Otro hecho que ha tenido que explicar son los fuertes Twitter de su hijo con respecto a su madre y la posterior entrevista al menor en una revista de papel fuché. Este hecho tomó rivetes de escándalo porque se especuló que él pauteó dicha publicación. Hoy Raquel y Hernán mantienen una relación que se podría denominar como una guerra fría, y es que a pesar de que hoy no hay conflictos entre ellos, cada cierto tiempo renacen las polémicas, por algún motivo. Hernán Calderón está justamente esta noche con nosotros. ¿Hay una guerra fría entre Hernán Calderón y Raquel Argandoña? No. ¿Una guerra tibia? No hay una guerra. Hubo, pero ya no. No puede haber sido en el pasado, pero lo que pasa es que es una lástima porque uno ve este extracto de una década en, no sé, un par de minutos, y evidentemente hay una serie de situaciones ingratas, pero que no son representativas de la cosa normal, del tiempo, de lo que ha ocurrido en 10 años. Son situaciones muy puntuales en que desgraciadamente hubo conflictos, indudables al principio, pero que además muchas de ellas no son muy exactas, adolecen de varios errores, digamos. Porque ahí se habla de un divorcio, nosotros nunca fuimos matrimonio, por lo tanto, por lo menos no ante la ley, entonces no hubo un divorcio. Sí hubo una situación complicada con mis hijos, tampoco es efectivo esto de que Hernancito haya preferido la mamá y Raquelita al papá, porque no es así. Los niños efectivamente nosotros, esto de la violencia es cruzada, incluso no en este canal, pero en otro, la ex jueza que conoció de estos hechos, en lo que a mí me parece una vergüenza, ella declaró, y yo llamé a ese programa, y ella me dijo, pero colega, si yo lo único que estoy dejando claro es que no había tal violencia. Pues efectivamente hubo dos denuncias, que no eran de agresiones físicas ni nada, sencillamente, ella denunciaba que yo había cambiado la chapa de la cerradura de la puerta, y yo denunciaba que ella la había cambiado para que yo no entrara. En eso consistían las denuncias. Entonces, cuidado, porque cuando el telespectador escucha, hay denuncias de agresión, de violencia intrafamiliar, obviamente que se conforma un gráfico y la gente tiende a pensar normalmente que la violencia intrafamiliar, más que psicológica, piensan que es física. Y cuando es psicológica, más encima le agregan como que es terrible, porque es un daño más permanente. No había ni lo uno ni lo otro, y la prueba está que esas denuncias que fueron, no recuerdo bien, pero un X día de abril del año 2003, el tribunal en definitiva las desechó, porque no eran constitutivas de violencia, ni psicológica, ni menos física. Entonces ya ahí partimos mal. No había ninguna violencia. Efectivamente, nosotros llegamos después a un acuerdo en que nos separamos. Yo dejé el hogar común, pero en septiembre, mis hijos me solicitaron que querían quedarse después de las vacaciones del 18, que la habían pasado conmigo en el campo, en Pelarco, que querían quedarse con el papá. Yo intenté por todos los medios, familiares, y lo dije ya hace unos días atrás, a través de la familia más de Raquel, que es familia mía, para que fueran interlocutores en términos de que ella aceptara que los niños se quedaran un tiempo con el papá para pasar algunas rabias que había y situaciones de ellos. Ella no lo aceptó y ella llevó el tema a tribunales. No lo llevé yo, contrariamente a lo que muchos piensan, porque muchos dicen, no, Calderón, abogado. Entonces, yo tuve que reaccionar, obviamente, porque a mí me demandaron, digamos, me demandaron la entrega inmediata de mis hijos. Y yo como padre consideré que mi deber, frente al pedido de mis hijos, papá, queremos vivir contigo, era cobijarlo. No podía decirle, cerrarle la puerta en la cara y decirle no, no corresponde. Y bueno, esta situación fue dolorosa, indudablemente. No fue una situación grata, no se la deseo a nadie. Pero tampoco fue una situación tan traumática como la gente quiera hacer ver. Si vivimos en una época y en una era en que los hombres estamos ya adaptados a asumir un rol, así como la mujer se incorporó al mundo laboral y nos pelea los puestos mano a mano con el hombre, y reclaman igualdad con mucha justicia, nosotros los hombres también podemos, de hecho, en muchas partes del mundo, ya la tuición es compartida en frente a la separación, o por lo menos en frente a la inigualdad de condiciones padre y madre. En Chile hay un proyecto que va a modificar esto de que en la separación los hijos se quedan con la mamá, porque efectivamente hay muchos papás, que contrariamente a lo que escuché ahí, y que es una de las molestias por la cual mi hijo quiso dar esa entrevista en una revista, es porque no soporta que digan que el papá es para la foto, porque decir que un padre es para la foto, que es un padre que se ha preocupado desde el primer día de playgroup o de jardín infantil, de llevar a los niños al colegio, y todos dirían, bueno, pero eso es un acto material de llevarlo al colegio, no, pero eso refleja una actitud de preocuparse de su salud, de su vestuario, de su educación, de los hábitos, del cariño, de todo, no podríamos decir que es un padre para la foto. Entonces, hay muchas cosas que se distorsionan, hay muchas declaraciones que se hacen en un momento a lo mejor de molestia, puntual, de frustración, de rabia, y yo es lo que llamo que la gente recibe una información del 10% de una realidad, y ahí vienen todos los comentarios de muchos opinólogos o comentaristas de espectáculo que dicen, no, esta es una familia disfuncional, y entonces los pobres niños, terribles, porque alguna vez comparecieron en un tribunal, yo no digo que sea el ideal, pero tampoco quiero demonizar los tribunales de familia. Hoy en día los tribunales de familia, en su gran mayoría son mujeres, en su gran mayoría madres, y asesoradas por consejeros técnicos, que son de área profesional, normalmente psicólogos, asistentes sociales, o sea, hay un nivel muy bueno, y un niño no se daña porque vaya a un tribunal donde es cobijado con cariño, recibido con cariño, y en definitiva le preguntan, que a una garantía de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ser oído, por qué motivo, y qué es lo que quieren. No estoy diciendo con esto, de que los niños estén capacitados para elegir en definitiva, pero es un antecedente más a considerar, obviamente que hay peritajes, hay informes sociales, hay muchos otros elementos que llevan a una decisión, pero concretamente, el problema de estas visiones así rápidas, de una década en dos minutos, produce grandes distorsiones. Por cierto, y estamos muy de acuerdo en ello, evidentemente no se puede hacer una nota que condense lo que ha sido estos años, y por eso agradecemos la presencia esta noche para ir aclarando justamente algunos de estos puntos. Después de esta exposición, a grandes rasgos de lo que ha sido, estos vaivenes, tras la ruptura con Raquel Alcantoña, ¿hay algo de lo que se arrepiente respecto a la relación, o se arrepiente de la relación misma? No, para nada, yo siempre he sostenido que de cualquier relación de pareja que tenga frutos como son los hijos, ya el solo hecho de la existencia de estos frutos, impide, inhabilita, y borra cualquier otra situación que lo lleve a una de las partes a decir, no, yo hubiera preferido que no existiera esta relación. No. Yo por lo menos en lo personal, a mis hijos los quiero mucho, a los tres, y por lo tanto no me arrepiento de nada, porque, como lo dije en alguna ocasión, la gente de repente como que lo mal interpreta a uno, pero quiero aclarar que lo que yo digo es lo siguiente, en una relación de pareja con esta persona determinada, nacen unos hijos, y esos hijos tienen ciertos genes, ciertas características, y son los que uno quiere. ¿Cómo poder volver atrás y utópicamente plantearse, ah, bueno, pero si no hubiera estado con esta persona, habría estado con otra y tendría otros hijos? Sí, de acuerdo, pero como los que uno quiere son estos, entonces este fruto ya es muy rescatable, y además esto hace que exista efectivamente un respeto, en el momento de la crisis, siempre las situaciones pueden ser muy confrontacionales, pero después con el tiempo las perezas se liman, van decantando, los hijos crecen, y yo creo que los hijos también colaboran fuertemente, o debieran colaborar, a que esas situaciones se vayan aquietando las aguas. Una de las circunstancias que salió acá a colación en la nota, y que fueron las declaraciones suyas, cuando dice, ojo, puede que haya sido yo el infiel, no me endocen necesariamente que yo soy la víctima porque ella tuvo un desliz, ¿qué tanto de cierto había en esa afirmación, o era también una forma de defenderse ante los ataques que lo hacían ver a usted como que era el gorriado de la escena? Mira, yo no tengo ningún problema de asumir cuernos porque me da exactamente lo mismo, tengo una fortaleza de carácter y una confianza en mí mismo, que eso no me afecta, te lo digo muy honestamente, quienes me conocen en mi vínculo, en mi mundo cercano lo saben perfectamente, así que, nada más lejano, no podría pretender una cosa así. Solamente quise dar fe de una situación que me parece que en la vida al César lo que es del César. Hay que ser transparente, hay que ser claro y verdadero. aquí en la vida se posesionó efectivamente lo que detonó el quiebre en abril del año 2003 fue una relazalela de la madre de mis hijos con un tercero que todo el mundo sabe con nombre, apellido, nadie lo esconde, nadie le acerquite, sí, claro, y nadie le acerquite, ¿ya? Pero también uno tiene que tener claro que ciertas situaciones se producen producto de otras situaciones. En una pareja ideal normalmente no existe esta intervención o que se mete un tercero. De verdad había situaciones previas y yo lo que dije que fue hace muy pocos días porque nunca lo había dicho dije cuidado porque no descalifiquen tanto una persona porque en realidad a lo mejor también hubo situaciones de responsabilidad personal previa y como tampoco quiero venir yo aquí porque no va a faltar el que después dice se trata de sacar los cuernos no tiene carácter para enfrentar mira que es pillo yo no quiero ser ni pillo ni no pillo me da lo mismo yo lo único que quiero decir que en la vida las personas cometemos errores los hombres y las mujeres y no es justo que de repente le carguemos la mata y nos victimicemos si con esto alguno quiere creer que Calderón se quiere sacar cuernos que lo crea a mí maní pero sí me parece que yo cumplo como obligación moral de dejar claro de que cuando una familia o una relación de matrimonio aparente como era el caso nuestro con nombre trato y fama se rompe es porque hay responsabilidades compartidas no es porque uno los dos miró para el lado y punto ¿Y cuál es su media culpa en esa circunstancia en particular? Bueno mi media culpa pasa por varias cosas una es la que dije ese día cuidado que a lo mejor hubo una situación previa que no quiero entrar yo a ventilar a lo mejor lo puede ventilar la madre que muchas veces lo hace y que ventila más su vida privada y yo creo que otro error que cometí yo tenía una participación muy activa políticamente durante muchos años era presidente regional de una colectiva política era candidato a diputado era presidente de la asociación de regantes de la cuenca del Maule tenía una fuerte figuración en la séptima región y envalentoné producto de una situación de descalificación a un alcalde de una pequeña comuna como es la comuna de Pelarco y este alcalde me emplazó y me dijo bueno si usted se cree tan capaz con el escaso presupuesto de esta comuna vienen las elecciones municipales porque usted no se presenta y lo quiero ver aquí y yo le dije no yo no porque yo tengo otro compromiso y otro proyecto pero si iba a estar mi mujer le dije ahí y así fue como trabajé al interior de la renovación nacional para que se le diera el cupo una elección que viendo ahora lo que pasa con Maya Fernández y Pedro Zabate en Ñuñoa era imposible no acordarse porque yo fui el abogado que defendió las causas en el tribunal regional y todo porque reclamamos porque hubo una diferencia me parece que partió en 20 votos y terminó en 13 y cuando íbamos recuperando 18, 17 porque se paraba el conteo y seguíamos después de almuerzo la situación era muy tensional bueno guardando las proporciones en una comuna muchísimo más grande con un padrón electoral enormemente mayor y además con la fortaleza de un alcalde como Pedro Zabate muy bien posesionado con varios periodos en el cuerpo y que además había tan hidalgamente reconocido equivocadamente a mi parecer una derrota cuando no existía tal porque así lo han demostrado los 30 votos de ventaja que tiene hoy día bueno entonces yo embalentoné y llevé a Raquel a esta situación cuando ella asumió la primera bueno ahí perdió la alcaldía quedó de concejal y en la elección siguiente arrasó en la alcaldía pero obviamente ella se encontraba un poco como enfrento esto y yo cometí un error ¿ella fue arrastrada a esto? no, no arrastrada pero no es que ella hubiera tenido el interés de ser alcalde ella podía tener una inquietud social pero no tenía los conocimientos ni la preparación del mundo político ¿no tenía alcalde? no, si ya estaba conmigo pero en el pasado ella venía al mundo de las comunicaciones exactamente pero ella logra esto gracias al trabajo que hizo usted yo creo que ella lo ha dicho varias veces evidentemente y entonces llegó el momento de asumirle el cargo y yo le grafiqué en lo que puede haber sido un error hoy día puedo reconocerlo después de tantos años yo le dije mira aquí la labor del alcalde es que es como un rey y los concejales esto me van a matar los concejales valen cero le dije yo porque tienen una labor fiscalizadora marginal que no les sirve de nada de acuerdo a la ley y que desgraciadamente la ley es así no es la culpa de los concejales propiamente tal y el alcalde es como el rey que si quiere que un habitante de la comuna viva antiguamente hacía así el rey bueno ahora el alcalde si la persona no tiene trabajo no tiene pega no tiene casa le asigna en como dato un terreno municipal le manda por el departamento social a montar dos mediaguas le manda una canasta familiar y le da una pega en los planes de empleo de la comuna y le da salud y con eso la familia la tiene viviendo si al inverso un alcalde quiere hacerle la guerra no le da nada de eso y lo tiene como antiguamente era entonces yo creo que eso en alguna medida ella la empoderó se lo tomó muy a pecho se la empoderó claro tomó muy a pecho lo que yo le había dicho y bueno y eso fue parte digamos de la confrontación porque a medida que empezó a desarrollar su gestión de alcalde yo como abogado traté de asesorar primero gratuitamente un día me citó el contralor regional y me dijo señor Calderón yo quiero decirle que usted o entra al cargo de abogado de forma oficial yo le dije pero contralor si yo no quiero entrar porque el sueldo gracias a Dios no lo necesitaba y esto le permite tener era la quinta comuna más pobre de Chile entonces le permite a la alcaldesa tener más recursos para el departamento social me dijo sí pero usted participa en todas las reuniones con la diferencia que usted no tiene responsabilidad administrativa usted maneja la información privilegiada hace lo que quiere le dije bueno ya pues sea así partí para el hospital de Talca me tomaron la presta de sangre y entré a estar como abogado debidamente contratado y con responsabilidad administrativa bueno y eso también hizo que si bien es cierto no hay impedimento que la alcaldesa no porque no éramos marido y mujer porque legalmente no éramos marido y mujer porque no éramos marido y mujer a veces no es bueno casarse parece no sé pues así dicen algunos que cobran unas hijas por ahí que cobran en el Montepío a los padres fallecidos de algún régimen previsional especial en las fuerzas armadas digamos las cosas como son en las fuerzas armadas funciona así la hija no le conviene incluso le conviene anular el matrimonio cuando muere el padre para seguir recibiendo el beneficio yo he escuchado varios abogados que recomiendan no casarse no yo no yo quieranse todo lo que quieran pero no se casen porque el contrato los amarra no 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 yo en lo personal creo que que el vínculo matrimonial es importante y si cree que es tan importante porque no no se casó con Raquel bueno porque yo en ese momento tenía un vínculo matrimonial anterior no disuelto y ella también y porque no se había divorciado bueno en ambos casos yo tramité mi en ese tiempo no existía el divorcio en Chile existía la nulidad y la nulidad era un fraude legal primero como abogado era difícil de enfrentarlo pero no imposible no sería ni el primero ni el último que lo pudieran enfrentar pero además desgraciadamente siempre y en esto es un problema de género que nuevamente me voy a hacer quedar re mal pero las mujeres le ponían precios entonces decían yo la nulidad a cambio de como decía Barbie la Barbie tenía el convertible la casa en la playa el departamento y la piscina y quien se quedaba con la bicicleta en esas condiciones el hombre prefería seguir casado